No puedo imaginarme una vida dando vueltas por ahí Buscándome algún beso de mentira no pensar ya tanto en ti Como imaginarme que algún día tal vez vuelva a sonreír Sin que estés tú junto a mí, nada puedo sin ti Porque ahora y siempre fuiste La que me hace sentir cosas que otros ni saben que existen Porque ahora y siempre fuiste La distinta, la imposible de olvidar La macho boy, macho boy, macho boy Yo nací, yo nací pa' vivir, pa' vivir Y por esos solteros yo me quiero morir Yo nací, yo nací pa' vivir, pa' vivir Y por esos solteros yo me quiero morir Yo no quiero una linda casa con dos jardines Yo no quiero salir de compras ni chiquilines No quiero domingo, radio, lento de tu vieja Pa' que cuente lo vaso que sebo de cerveza Yo nací, yo nací, yo nací pa' vivir, pa' vivir Y por esos solteros yo me quiero morir Yo nací, yo nací pa' vivir, pa' vivir Y por esos solteros yo me quiero morir Lo que dices de mí Lo que dices de mí Tengo un picrito por cuatro Y es lo que yo hablo de ti Lo que dices de mí Tengo un picrito por cuatro Y es lo que yo hablo de ti Aunque lo nuestro se haya perdido Ya te lo he dicho que podemos ser amigos Pero te advierto que lo que estás diciendo A mí no me enoja, tú me estás divirtiendo Lo que dices de mí Lo que dices de mí Lo un picrito por cuatro Y es lo que yo hablo de ti Lo que dices de mí Lo un picrito por cuatro Y es lo que yo hablo de ti La Mayo, 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 Mayo Boys Ahora que voy a perderte Ahora que he muerto tu amor Ahora yo empiezo a quererte Y no puedo, no puedo vivir sin vos Estoy entregado Estoy entregado de tu oído Hasta lo huevo contigo tú metido Ahora es tarde, perdiste Y ahora que fuiste La madre que lo parió La madre que lo parió Yo te tenía solo para eso Y ahora muero, muero por eso Ahora que voy a perderte Ahora que voy a perderte Ahora que he muerto tu amor Ahora que voy a perderte Ahora que voy a perderte Y no puedo, no puedo vivir sin vos Sé que mucho te has sufrido Te lo juro, estoy arrepentido Ahora es tarde, perdiste Y ahora que fuiste La madre que lo parió La madre que lo parió Que no escuchas lo que digo Te lo juro, estoy arrepentido Ahora que voy a perderte Ahora que he muerto tu amor Ahora yo empiezo a quererte Y no puedo, no puedo vivir sin vos La macho, macho, macho voy Y esto es La macho voy Si eres carne, soy vegetariano Si eres nieve, me encanta el verano Que es tuya la escalera Subo por ascensor Sé que tú eres hermosa Sé que no soy gran cosa Pero no entiendes mi motor Pimba tu palatón Pimba tu palatero Para ti yo no soy Ni seré nunca Ni seré nunca porque no quiero Es para ti y para vos La macho voy Es lo que te muevas Que te muevas bien Ven, baila Pa' de un acto atrás Con la macho, 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 macho voy En un barril de cerveza Me gasté toda la plata Y hasta que no lo termine No voy a salir de casa En un barril de cerveza Que lindo mi barrilito Y aunque es más grande que yo Lo voy a tomar solito Todo toallito rico Por favor En un barril de cerveza Me gasté toda la plata Y hasta que no lo termine No voy a salir de casa Y hasta que no lo termine Me tiraré de sopa Y hasta la última gotita Voy a quedarme chupa y chupa Toma En un barril de cerveza Me gasté toda la plata Y hasta que no lo termine No voy a salir de casa No voy a salir de casa